¿Qué impacto ha tenido esta decisión en medio del conflicto? Bueno, las imágenes que llegan desde la frontera oeste de Rusia han provocado que Estados Unidos dé la orden de evacuar a sus ciudadanos de inmediato de Ucrania. Incluso Estados Unidos y el Reino Unido ya enviaron la orden de que los funcionarios de las embajadas y sus familias se vayan de Kiev, Ucrania. Para las potencias europeas y para el gobierno ucraniano se eleva de forma innecesaria la ya tremenda tensión con Rusia y también le suma dramatismo. A la escalada militar en la frontera. Pero este inusual despliegue de fuerzas rusas en sus fronteras con Ucrania y Bielorrusia tienen a los líderes occidentales en alerta y movilizando sus recursos en la zona. La presidenta de la Comisión Europea aseguró que va a disponer de un nuevo paquete de asistencia financiera de emergencia de 1.200 millones de euros para ayudar a Ucrania a enfrentar sus necesidades en el conflicto financiero. Como respuesta, Estados Unidos ya puso en alerta a sus 8.500 soldados para posible despliegue en la zona. Pero Rusia ya tiene 102.000 soldados desplegados allí. Como se puede ver, la situación está muy compleja en la zona y no hay que perderle pisada. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, y vamos a venir al plano doméstico y en una situación completamente distinta. Es la primera hora de un nuevo equipo de gobierno, de un gabinete que empieza, o que ya tiene forma, pero empieza a desplegar sus ideas, sus líneas. Empezamos a saber las intenciones de cada ministro, cómo va a ir diseñando sus políticas y sus estrategias. Vamos a tomar contacto con Mauricio Morales, doctor de Ciencias Políticas de la Universidad de Talca. Mauricio, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿qué tal? Me gusta saludarte tanto tiempo. Igualmente, sí, pues. Bueno, ¿cómo ves tú este nuevo gabinete y la víspera del nombramiento de los subsecretarios? Ya sabemos que el día de la tercera acaba de adelantar que ya está el equipo de la subsecretaría del Interior que va a acompañar a la ministra Esquiasitzi. Pero vamos primero a ver la conformación, el despliegue de las fuerzas políticas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, voy a quedar con lo último que señalaste porque acá había un cambio importante que no se había visto en ninguno de los gobiernos anteriores y que consiste en armar coaliciones una vez producido el resultado electoral. Nosotros estábamos acostumbrados a tener coaliciones electorales que eran sinónimo de coaliciones de gobierno. Ahora eso no sucedió porque la coalición de gobierno se armó después de la coalición electoral. Una coalición original de cinco partidos crece automáticamente a nueve partidos. Por lo tanto, administrar el conflicto en nueve jugadores que entran a la cancha en la busca por el poder no va a ser una cuestión sencilla para el presidente Gabriel Boric. Y por otra parte, Matías, lo más probable es que transitemos desde esta coalición electoral original que era a prueba de dignidad a una nueva coalición de gobierno que es la que estamos viendo ahora y probablemente Georgia Jackson y la ministra del Interior intenten armar una nueva coalición legislativa en que sí se incluya de alguna manera a la democracia cristiana. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú sumas los diputados que hoy día tiene a prueba de dignidad, que son 37, los sumas a nuevo pacto social, que también son 37, pero le restan los de la democracia cristiana y le suman los de Ecologista Verde y otros partidos de izquierda, eso te da 70 diputados. Y para tener mayoría con el fin de aprobar solamente algunas leyes, necesitas 78. Por lo tanto, este tercer paso de coalición electoral de gobierno y legislativa es fundamental para que el presidente Boric lleve adelante su agenda. Y la primera reforma, me imagino, que va a enviar va a ser la reforma tributaria. Es decir, la democracia cristiana hoy está en un papel que ha sido bastante tradicional en su historia, que es de bisagra, de dar los votos o no. Por eso que estaban invitados a esa ceremonia, pese a que no estaban en la tarima, no tienen, aparentemente tampoco sus secretarios, dijo el presidente Boric anoche, ministros tampoco tiene, pero es fundamental la buena relación para el gobierno con la democracia cristiana, ¿no? Sí, con la democracia cristiana, bueno, la DCEA ha estado acostumbrada en los primeros años, en los noventa, a ser gobierno, cerca de la mitad del gabinete de los primeros presidentes, incluyendo el presidente Lagos, eran demócratas cristianos, de ahí el partido comienza a seguir un derrotero electoral que es más o menos parecido al derrotero que han seguido otros partidos demócratas cristianos de la región. En América Latina la democracia cristiana chilena es más la excepción que la regla, sobreviven aún el partido demócrata cristiano, social cristiano de Costa Rica y el partido de acción nacional mexicano que pertenece a la organización internacional demócrata cristiana. Hoy día la DCEA tiene solo ocho diputados, llegó a tener casi cuarenta en un momento y esos ocho votos más los cinco senadores le permiten operar de la forma que tú estás señalando, es decir, como un partido que puede entregar las mayorías. Y es lamentable que un partido de esas características termine en esas condiciones, pero insisto, es el derrotero que han seguido casi todos los partidos demócratas cristianos desde el 90 en adelante en América Latina, sin descartar tampoco, por ejemplo, lo que fue el COPEI en Venezuela o el partido demócratas cristiano guatemalteco, que también desapareció de manera muy rápida. La DCEA chilena se extendió por más tiempo y hoy día ocupa este rol de partido de chantaje en el buen sentido, sin descartar, Matías, que en algún minuto, produciéndose alguna crisis de gabinete, la DCEA puede entrar, pero por la misma puerta que entre la DCEA va a salir el Partido Comunista. Anoche conversábamos con Francisco Buenchumilla, senador de democracia cristiana, y mostraba, expresaba algún grado de frustración en el cómo, a juicio de él, terminó esta relación histórica de sociedad política entre el Partido Socialista y la democracia cristiana. Recordemos que eran adversarios enconados en la unidad popular, luego en dictadura, en oposición al dictador, se hicieron una alianza, se hizo una alianza que tuvo, algunos pensaban que era difícil, frágil, muy compleja, terminó siendo una larga, fructífera y de mucha confianza alianza entre la DCEA y el Partido Socialista. Y los DCEA sienten que, de alguna manera, se sienten abandonados por la democracia cristiana. ¿Eso puede afectar ese sentimiento de haber sido dejados de lado? Sí, yo te diría, Matías, que esa es la principal noticia de este gabinete, y que bueno que lo recuerdes, porque me parece que es lo central, más allá de lo que podamos discutir respecto a la composición ideológica o política del gabinete, la noticia más importante, desde el punto de vista de la ciencia política, es la rotura de este eje histórico de la democracia cristiana con el Partido Socialista. Ellos, después del golpe militar, a fines de los 70 comienzan a reencontrarse, lo hacen formalmente en la Alianza Democrática, el año 83, pero antes también con otros grupos de estudio que tenían, luego la concertación de partidos por el no, y finalmente la concertación de partidos por la democracia. Pero las señales de desconfianza entre ambos, particularmente del mundo socialista, hacia la democracia cristiana se generó a partir del intento del PS por participar de la primaria del Frente Amplio PC, le cerraron la puerta y volvió con la democracia cristiana. Aunque si uno rastrea incluso más atrás, podría también añadir lo que pasó en el año 2017, en que la democracia cristiana decidió competir con una candidatura presidencial, mientras que Guillés se presentaba como candidato oficial, por así decirlo, del bloque PSPPD, Partido Radical. Hoy día la democracia cristiana está en soledad y el presidente Boric, creo, Matías, le está dando el golpe de gracia a la democracia cristiana, salvo, salvo, que en algún minuto requiera de la democracia cristiana para incorporarse al gabinete. Faltan cuatro años y cualquier cosa puede pasar ahí. Sí, de todas maneras. Ahora, me gustaría que evaluaras tú ya las primeras manifestaciones que hacen los ministros del Comité Político, que se desplegaron en los distintos medios de comunicación, dejando entrever cuáles son las políticas a seguir o las estrategias del gobierno del presidente Boric en materia de seguridad, en materia de agenda social, por ejemplo, en el caso CAE, en el caso Araucanía. Porque otra cosa es la campaña y otra cosa es cuando una persona lo dice con la responsabilidad de haber sido ya nombrado ministro. El caso de Izquierda Siche, por ejemplo, cuando sostiene que hay gente, hay civiles que pueden estar beneficiándose de la violencia o que el gobierno no va a insistir en el estado de excepción constitucional que hoy día permite el apoyo logístico de los militares en la Araucanía. Empieza ya a mostrar las fichas. ¿Qué te parece a ti? Sí, empiezan a mostrar las fichas y creo que no de la mejor manera, Matías, por la sencilla razón de que según las cifras que ha entregado el gobierno, el estado de excepción en la Araucanía ha facilitado una reducción en el nivel de conflicto, al menos en el nivel de atentado. Ellos tienen las cifras y parece que eso no congenia mucho con lo que señaló la futura ministra del Interior. Por otra parte, Camila Vallejo señaló el fin de semana que este iba a ser un gobierno de centro izquierda. No sé cómo habrá caído eso en el Partido Comunista. Más aún, si es que en la distribución del gabinete, Matías, y esto es muy importante, cerca de un tercio de ese gabinete fue asignado a partidos que no son de apruebo de dignidad, destacando Cancillería, Hacienda, Defensa, Vivienda, Desarrollo Social, Obras Públicas y Minería. Y el PC, con justa razón a mi juicio, se queja porque solamente se quedó con tres de los 24 ministerios representando el 35% de los votos de la coalición. Por lo tanto, quedó extraordinariamente subrepresentado y ahí se va a venir un conflicto gigantesco dentro de apruebo de dignidad o de esta nueva coalición del presidente Boric. Y por otra parte, va a tener ahí un cancerbero, un cuidador económico que va a ser Mario Marcel, quien ha dicho que todas las reformas van a ser graduales y quizás no a la velocidad que desean los otros partidos que están o que componen apruebo de dignidad. Por lo tanto, vamos a tener un problema de velocidades ahí respecto a las reformas que intenta presentar el presidente Boric, partiendo por la reforma tributaria, por cierto. Y por último, Matías, pero no menos importante, es que muy probablemente desde septiembre en adelante tengamos un gobierno que va a funcionar con una nueva constitución. Por lo tanto, cualquier plan que tenga este gobierno de aquí a cuatro años, bien podría haberse modificado porque las reglas van a cambiar significativamente en caso de aprobarse el nuevo texto constitucional. La relación del Partido Comunista con el gobierno que entra. Tú ya mencionaste algo. Camila Vallejos es garantía de buena relación, de buena comunicación entre estos dos elementos, gobierno y el Partido Comunista, que es parte integrante, pero con un grupo que claramente ha mostrado molestia, ha mostrado desazón en cómo se conformó. ¿O tú ves que Camila Vallejos, llegado al momento de jugar, es más ministra que militante del Partido Comunista? ¿O ella y las nuevas generaciones van a tirar al Partido Comunista hacia una posición distinta a la que le conocemos? ¿Cómo crees tú que va a ser esa? Porque el que diga que es un gobierno de centro izquierda y ella es vocera de ese gobierno, uno se pregunta desde afuera, dice, bueno, ¿pero Camila Vallejos no es militante? ¿Ella está contenta siendo un gobierno de centro izquierda y no un gobierno de izquierda, que es el que ganó? Exacto. Sí, hay un problema ideológico serio y programático también. Vallejos representa a la nueva generación del Partido Comunista, pero esa nueva generación no congenia mucho con el sector más longevo del Partido Comunista, que a lo mejor tiene una ideología mucho más dura y pretende llevar al gobierno hacia una administración de izquierda más que de centro izquierda, como la misma Camila Vallejos lo señaló. Ahí se va a producir un conflicto en dos niveles más días. Primero, dentro del Partido Comunista y luego entre el Partido Comunista y el gobierno. Y Vallejos va a tener que tomar la decisión estratégica respecto a si va a ser vocera del gobierno o va a ser vocera de su partido. Y esa cuestión Telier ya la dejó muy en claro cuando al momento de presentar el gabinete, que se supone era una ceremonia inaugural muy importante para el presidente electo, se manda la declaración respecto a que no conocía a Marcel. Luego Vallejos sale diciendo, de manera un tanto ingenua, que el presidente del partido se refería a que no lo conocía personalmente, pero eso sabemos que no es así. Por otra parte, si es que, como todo parece indicar, Matías, la distribución de la subsecretaría va a seguir el mismo parámetro que la distribución de los ministerios, como señaló, y que así es, al salir de la moneda chica, entonces el descontento del Partido Comunista podría ser aún mayor. Fijémonos solamente en un aspecto, en la subsecretaría de Interior. Interior, tendríamos a un PS, que es Manuel Monsalves, subsecretario de Interior, PS, Eduardo Vergara, a cargo de la subsecretaría de Prevención del Delito, PPB, y Miguel Crispi, a cargo de la subdere. Por lo tanto, en materia de seguridad pública, el PC no va a tener una injerencia formal, y eso puede ser también una estrategia del presidente Boric, para no involucrar al partido más extremo, extremo en una decisión tan crítica como es la seguridad pública. Bueno, está todo por verse, todo por analizarse, porque ya empieza, de alguna manera, no formalmente, pero a mostrar la forma de gobernar. Ya sabemos, más o menos, hay una fisionomía establecida de cómo va a ser este gobierno, porque ya se ha enfrentado a los hechos reales, y ha tenido que opinar ya sobre un montón de cosas cotidianas de nuestro Chile, y ya sabemos las ideas. Mauricio Morales, doctor de Ciencias Políticas de la Universidad de Talca, como siempre, un placer. Te mando un abrazo, Matías, que estén muy bien. Chao. Chao, igual. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Protégase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima. Encontrátelos en Tepillé.cl Hasta aquí solemos analizar, medir y ver la ocurrencia de delitos en cuanto a la frecuencia, cuántos delitos hay, cómo ha aumentado la cantidad de denuncias. Aparentemente, hay tendencias mundiales avanzadas y a partir de estudios que se hacen en Inglaterra y que se han adaptado en Australia, Nueva Zelanda y otros países, donde además ha participado un chileno a través de sus tesis y hoy trabaja en nuestro país. Un cambio de paradigma, un cambio de mirada. ¿Es solamente lo cuantitativo lo que nos importa? ¿Cuánto han subido los delitos? ¿O nos importa saber el impacto, el daño, la gravedad de los delitos? Y así poder establecer, ponderarlos, por así decirlo, de determinada manera para saber cómo estamos avanzando y cómo podemos prevenir los delitos. Bueno, conversamos justamente con Cristóbal Weinberg, que es director del área de Ciencias Policiales de la Fundación Paz Ciudadana, que entiendo que además viene trabajando desde Inglaterra, donde se originó esta política, en estos temas. Y a través de Paz Ciudadana, hoy día, ¿se pudieron implementar aquí, Cristóbal? Buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues. ¿Es más o menos así, no? Tratar de ver en vez de lo cuantitativo, lo cualitativo de los delitos? Así es, es una mezcla en realidad. Porque aquí lo que buscamos hacer desde las fundaciones es seguir mirando cuantitativamente, como se ha hecho históricamente, pero relevar el aspecto cualitativo. Y cuál es el aspecto cualitativo tiene que ver con la gravedad del delito. Como es tan complejo definir lo que es grave, por ejemplo, lo que es grave para ti, para mí, para la señora Betty en su casa, o para cualquier otra persona, no necesariamente es lo mismo. Esas diferentes opiniones respecto del delito se han tratado de zanjar desde los años 60 aproximadamente. Lo que hicimos nosotros en Inglaterra, partimos trabajando en el año 1016, fue justamente crear alguna manera de ponderar esto. Y si bien la respuesta podría ser compleja, uno podría hacer encuestas de opinión, podría preguntarle a jueces expertos, pero en términos concretos la respuesta ya está dada en la sociedad. No necesariamente es la mejor respuesta, pero es la que tenemos. Y en términos bien concretos, por lo menos lo que hicimos en Inglaterra, fue buscar lo que se llama ya lineamientos de sentencia. Los lineamientos de sentencia básicamente son como cuando yo cometo, por ejemplo, un robo con violencia, el juez en este caso puede decidir, o jueza puede decidir, si me voy a la cárcel o me quedo en medio libre, y por cuánto tiempo. Eso viene en términos generales. Nosotros en Chile ya tenemos ese acuerdo, y es un acuerdo democrático. Este acuerdo se llama Código Penal. O sea, las penas que establece el Código Penal debieran estar entonces en concordancia con el daño que producen, ¿cierto? Eso es lo que uno debiera suponer. Eso es lo que uno debiese suponer. Bueno, las leyes son fruto, afortunadamente, de la discusión, de la discusión entre distintos actores, bueno, en este caso el Parlamento, y se llega a un acuerdo, un acuerdo respecto a cuál puede ser la pena mínima frente a tal o cual delito. Este acuerdo se viene dando desde hace, bueno, desde 1800, que existe el podio con distintos cambios, y ahora en la actualidad se está ingresando un, o se ingresó ya un proyecto para modificarlo, y ahí ya se define. Se define, por ejemplo, bien concretamente, en un hurto simple, parte de la pena, bueno, lo más alto de uno podría llegar es 61 días de presidio, aunque la persona no se vaya a la cárcel. Aquí lo que nos interesa es la cuantificación de este, comillas, daño. O sea, en el caso del homicidio. Cristóbal, para ir entendiendo, es decir, hay una parte del trabajo, por así decirlo, que en Chile ya está hecha, que es en el Código Penal establecer las penas asociadas a los delitos. Entonces, pescar esa lista del catálogo de delitos, y a su vez ponderarlos para poder establecer metodologías de medición. Es decir, de los categoría 1, los más graves, hay cometidos un poco menos, pero no muchos menos, pero ponderados por tres, los del medio por dos y los otros por uno. Bueno, yo voy a poder establecer cómo está la línea de la comisión de delitos de nuestra sociedad. Eso que explicas tan didácticamente, Matías, es justamente la solución que encontramos y lo extraño de todo esto es que no se le haya ocurrido a nadie, a nadie en el mundo. O sea, no estoy hablando solo de Chile. Eso lo hicimos en Inglaterra, tuvimos éxito en el sentido que empezó a utilizarse como política pública, porque finalmente, independiente de las herramientas que uno diseña o programas o intervenciones, si nadie lo usa, da lo mismo. Aquí lo que hicimos fue, se empezó a utilizar, se empezó a utilizar por los come office, se empezó a utilizar por las policías, como una herramienta para ir priorizando los escasos recursos que tiene cualquier policía en el mundo. Que eso también es otra derivada que tiene respecto a la utilidad. O sea, en términos concretos de eso, es simplificar algo que en teoría parecía ser muy complejo. Y esta metodología que analiza la actividad electual, me imagino que no sirve solamente para quedarse en el análisis académico o de una fundación, ni de los medios de prensa, sino que me imagino que, sobre todo que hay nuevas autoridades en seguridad, les permite, a su vez, prevenir mejor y distribuir los recursos de manera más lógica a donde a la gente le está afectando más el delito. Completamente. La idea de esto, que hicimos, claro, partió como un ejercicio académico por parte de mi tesis doctoral, pero en el momento que lo teníamos disponible, lo entregamos a las autoridades en Inglaterra, esperamos hacer lo mismo con las autoridades recién electas. Y la idea de esta herramienta es que sea un insumo para la política pública criminal y el sistema de justicia en general, que se utilice para priorizar, por ejemplo, causas dentro de la fiscalía, lugares donde deben patrullar las policías, porque ahí también se provoca otro fenómeno. Si bien Carabineros realiza patrullaje, no necesariamente lo realiza en los lugares donde deben estar, por tiempo, por millones de otras tareas que tienen que hacer, o también porque puede existir una falsa sensación que en un lugar donde hay muchos delitos, vale la pena ir. Y te voy a dar un ejemplo bien concreto. Una de las esquinas, no, no me voy a estigmatizar, pero hay una esquina en Santiago que tiene la mayor cantidad de delitos que se podría denominar un punto de calidad hotspot en Inglaterra. Este lugar, cuando uno lo explora en términos más cualitativos, se podría decir, incluso yendo o mirando en Google Earth, se da cuenta que hay un supermercado. El delito que ocurre es dentro del supermercado. Y la mayoría de esos delitos son hurtos. Si bien es un delito sumamente importante de investigar y de judicializar cuando sea el caso, la tarea de recuerdo es de este supermercado. No necesariamente el delito ocurre afuera. Lo que usamos cuando aplicamos el índice de daño, apuntamos un poco a eso. Identificar aquellos lugares que tienen gran cantidad de delitos, pero que a su vez estos delitos sean graves. Claro, o sea, para ser más didáctico, más simple, más vale la pena prevenir un homicidio que tres hurtos. Exactamente. Y así uno lo entiende muy lógico. Lo que de verdad, bueno, uno que no es especialista ni en esto ni en nada en realidad, le parece muy raro, muy loco, que sea un descubrimiento tan reciente. Cuando el sentido común no indicaría que un comisario despliega por sentido común y porque tienen calle, despliega los carros policiales a los lugares donde le van a él también generar más problemas. Porque me imagino que los incentivos están puestos en cuanto a que el comisario quiere que en su zona se produzcan menos asaltos violentos y menos homicidios. Bueno, hurtos también, pero si hay puros hurtos va a dormir un poco mejor el comisario que si hay puros homicidios. Entonces, ¿por qué desde hace tiempo los recursos ya no estaban orientados según esa delineación de incentivos? Aquí hay algo que es un problema en general con la política criminal en el mundo, no solo en Chile donde está el incentivo. El incentivo, y de hecho cuando lo vemos en las noticias están las detenciones. Hubo tanta cantidad de detenidos o X cantidad de comisos de drogas. Claro, es un éxito tremendo en términos investigativos, pero en términos concretos ahí ya se cometió un delito. No se previno el delito. También existe, por lo menos en Inglaterra, en Nueva Zelanda también sucedía, en Chile existen premios, no sé si premios formales, pero cuando se premia a las comisarías que detienen a más delincuentes. Porque efectivamente están haciendo muy buen trabajo investigativo a pesar que la definición constitucional de Carabineras de Chile por ejemplo en este caso es la prevención. Pero algo tan complejo como la prevención no tiene tanto incentivo porque en términos concretos un delito que se previno no se conoce. Nadie va a dar la noticia de que se previne. Exactamente. Uno podría decir incluso dónde está el contrafactual. Yo no estoy seguro que se hubiese producido el delito. Así que en una de esas no hay tanto premio versus detener una banda completa que tenía 300 delitos. Tienes toda la razón. Claro, ahí hay un incentivo mal puesto. Bueno, pero ahí eso no es un tema necesariamente de las policías, es en general de la política pública. Aquí voy a dar un ejemplo que podría sonar medio polémico, pero en términos concretos y bueno, tú como periodista lo vas a saber. ¿Cuántas veces has tenido que dar noticias de iniciativas que son para prevenir el delito que pueden sonar súper novedosas, pueden utilizarse en otros países y que pueden incluso haber sido efectivas en otros lados? Pero no sé si tú te acuerdas de la última que hiciste una noticia respecto de una estrategia de prevención del delito que presentó X resultados que tenía un contrafactual y que utilizó el método científico para demostrar que funciona o no funciona. No, claro, una lata de noticias. No, y no solo una lata de noticias. Perdón, la franqueza. De la política pública. Sí, estoy hablando en sentido figurado. Una lata no es que me delata a mí sino que probablemente alguien dirá es mucho más interesante ver el mono de la persecución y ver un tiroteo o un decomiso. Ver su tal fundación presentó una... Sí, a eso me refiero aunque lata de noticias. Completamente de acuerdo. Cristóbal... Y es algo... Perdona, una última cosa que es algo que para nosotros es tan evidente lamentablemente en la época de la pandemia. Todos tuvimos una paciencia tremenda para esperar un año que existieran vacunas que funcionaran. Todos entendimos que había que tener grupos experimentales, control, o bien que era algo basado en el método científico. Pero esa paciencia no existe respecto al tema de seguridad pública y eso es algo que queremos instalar en la fundación más allá del índice. Es la lógica de utilizar la evidencia científica para algo que puede sonar tan cotidiano como la comisión de delitos. Cristóbal, Weinberg, por último, tú esto lo trabajaste, lo presentaste con un grupo en la Universidad de Cambridge, tengo entendido, ¿no?, en Inglaterra y se ha implementado en Australia, Nueva Zelanda, aparte de Inglaterra. ¿Hace cuánto tiempo y si tienes ya resultados como para que nos empecemos a ilusionar que si esto funciona y lo adoptan las nuevas autoridades, bueno, una de esas podemos tener resultados distintos. en Inglaterra cuando lo implementamos fue tal el éxito que tuvo en términos de impacto en la política pública que de hecho nos dieron un premio en la universidad por este trabajo. Más allá del premio, por lo menos yo empecé a sentir que había un éxito cuando todas las policías, bueno, no al 100%, empezó a adoptar esto y en un momento en el condado de Sussex me pidieron que asesorara una investigación, una evaluación experimental donde básicamente en algunos lugares se intensificaba el patrullaje en los lugares que concentraban la mayor cantidad de daño y de frecuencia de delitos versus lugares de grupo de control se podría decir a quienes no le pusieron la vacuna, volviendo al ejemplo del COVID. O sea, seguir en la frecuencia de delitos con un grupo determinado policial y en otro donde se producía más daño aunque fueran menos delitos, más daño con aquellos delitos. Exacto y lo que nos encontramos es lo esperable. en general cuando se hace patrullaje focalizado uno puede esperar entre un 15% y un 25% de reducción del delito que es muchísimo en general pero nos encontramos con que la reducción del daño era mayor y eso nos abrió una luz de esperanza que estábamos por un buen camino pero eso fue en Inglaterra eso no necesariamente va a funcionar en Chile y hoy día desde la fundación vamos a dirigir el primer experimento que va a medir la efectividad de esto en Chile y eso es algo que si bien puede sonar a largo plazo lo pensamos hacer durante todo el año yo no podría decir funciona el día de hoy va a funcionar así de esta manera en Chile porque es una realidad completamente distinta y porque queremos practicar lo que radicamos en este sentido de utilizar la evidencia científica esto lo estamos haciendo con la universidad de Cambridge justamente pero con alguna policía con carabineros si con carabineros de Chile vamos a hacer este experimento en particular donde para que tampoco quede la sensación que esto es un ejercicio netamente académico lo que van a hacer las policías es lo que tienen que hacer siempre solo que nosotros vamos a como cuando uno hace doble clic en el computador o como uno antiguamente sintonizaba mejor la radio tiene que ver con eso es precisar de mejor manera el lugar donde se hagan estos patrulleros de hecho hoy día me escribieron justamente desde Cambridge porque leyeron esta noticia que ha salido en varios diarios y están sumamente entusiasmados con hacer una alianza porque está una cosa que se implementa en Suecia en Dinamarca Nueva Zelanda Australia Inglaterra Estados Unidos en algunos condados y lo otro que en Sudamérica y en particular Chile podamos partir con esta misma metodología y así comparar lo que pasa en distintos países del mundo bajo una misma moneda de cambio finalmente porque el daño del delito es algo que se puede comparar entre distintos países ¿cuándo vamos a tener los primeros resultados para poder ir monitoreando en conjunto con ustedes? Esperamos que durante este año septiembre octubre vamos a hacer esto va a durar por lo menos un año pero los primeros resultados ya se pueden ver a los seis meses las tendencias al menos sí completamente pero para ser responsables no me quiero comprometer antes de un año por supuesto Cristóbal Weinberg vamos a seguir en contacto porque es súper interesante no solamente el proyecto teórico sino que práctico que ya funciona vamos a ver cómo se adapta a la realidad chilena porque claramente las cosas copiadas y pegadas no siempre funcionan director del área de ciencias policiales de la Fundación Paz Ciudadana Cristóbal muchas gracias como siempre no 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 como siempre porque es primera vez que conversamos pero no será la última que te vaya muy bien igualmente chao un abrazo pausa y volvemos espérenos estamos ya de vuelta y revisamos aquí en Vía Pública nuestro portal de noticias 24horas.cl nuestra pantalla se explican los contenidos de nuestras plataformas mire comenzará ya a apagarse el ministro social de entrega de detalles sobre las fechas de la pensión garantizada universal 180 mil pesos para el 80% más vulnerable de nuestra sociedad es un tremendo avance esto es una nueva política es un hito después puede mejorar puede ser más recursos pero el diseño de una estrategia de una herramienta nueva que se paga una pensión universal es un tremendo hito que es fruto de las negociaciones de los diálogos y de las de los acuerdos políticos de la conversión larga y de fin no son fáciles hay pelea hay roces tironeo pero se llega y ustedes los que están en ese segmento de la población van a poder recibir esta pensión garantizada universal más detalles se paga en febrero más detalles 24horas.cl revisamos el tiempo partimos por la temperatura de este momento en la región metropolitana hay 21 grados y el cielo está despejado pero mañana y pasado en esta región ocurrirá lo siguiente despejado ambos días mañana los termómetros llegarán como máximo 32 grados en tanto el miércoles a 31 grados otras dos regiones del país por favor Castro en la región de los lagos Isla Grande de Chiloé estará despejado mañana y 20 grados como máxima probable San Antonio región de Valparaíso tendrá cielo parcial de una máxima probable de 19 grados ya es oficial ya hay muchos que están en la fila virtual hay algunos que están juntando ya la moneda la plana sin embargo hasta ahora se desconocen los valores estos no son baratos estos conceptos son más bien caros en general así que por eso decía yo que hay muchos que están juntando la chaucha buscando cómo se las van que se las van y por eso y no que se las van